Saben ustedes que muchas veces se habla de esto, ¿no? Cuando hay muchos hijos en una familia, se dice hay uno que es el preferido, de la mamá, del papá. Medio en secreto, ¿no? Porque obviamente a los otros hijos no les va a gustar que haya uno que sea preferido. Pero pasa, muchas veces pasa. Y en el caso de esta pata, que vamos a ver ahora, su hijo preferido, su patito preferido, no hay ninguna duda que sabemos cuál es. ¿Y por qué? Vean esta imagen. Ahí van todos los patitos en fila, menos uno, que va en el lomo de su mamá. Es el más piola. Y es el preferido, porque la mamá los lleva a UPA. Y cancherea un poco. Cancherea un poco, porque mira a los otros que están atrás. No mira de reojo como diciendo, bueno, dale. Y ahí van, todos juntitos nadando atrás, menos el preferido, que no tiene que hacer ningún esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video